Que los estudiantes cuenten con espacios dignos y seguros es prioridad, por ello el presidente municipal de Villa Guerrero inauguró un aula que estará al servicio de los estudiantes del Telebachillerato 503, ubicado en San Lucas. La inversión que se hizo de esta aula es una inversión de 752 mil 230 pesos en una aula de verdad de primera calidad, donde ya trae todas las especificaciones que se requieren y que sobre todo es una aula totalmente completa. Es una aula que va a beneficiar a 58 alumnos, misma que también marca para la comunidad el inicio de Telebachillerato Comunitario. Si bien ya tenemos más de seis años laborando aquí, no habíamos obtenido resultados como el día de hoy, lo que significa que para los jóvenes es una motivación y para la comunidad aumenta la inquietud por continuar con sus estudios. Y no solo se atiende el rubro educativo, también se hizo entrega de otros apoyos, durante una gira de trabajo que inició el alcalde desde tempranas horas por el municipio. Hoy por la mañana en el Mercado de la Flor pudimos entregar una pipa nueva y una cuantrimoto para el servicio de la gente del Mercado de la Flor y también estuvimos en la Comedia de los Ranchos entregando 2.100 metros de carpeta asfáltica y pues que vamos a seguir trabajando. Asimismo, anunció que en breve arrancarán más obras para esta comunidad. Tenemos una obra ya autorizada para San Lucas que es un encementado, también un concreto hidráulico y que posteriormente vamos a darnos a la tarea para poder nosotros gestionar los recursos para poder aterrizar a otra aula a esta misma escuela. Agradecemos al señor presidente por el compromiso cumplido con la comunidad. Esto refrenda que él sí trabaja para el pueblo. Y bueno, agradecer también a la comunidad por el apoyo que brindó. Teburbana Noticias.